Pues qué tal, Sabanduchis Gamer, yo soy Dracoon y estamos en otro rincón del Gamer con la Banduchis, el club de GamerMex y bueno pues vamos a presentar a estos valedores, cómo estás mi querido Spocky Diamond en este rincón del Gamer. Bien, aquí feliz de estar aquí contento ya arreglando con todo, acomodando otra vez lo que hacía antes. Y la estrella principal del canal, cuando nos dan like, ahí puedes señalarlo, al personaje principal cuando nos dan like que nos dicen Scooby-Doo, ahí está, ah no pero no es Eda, es Shaggy, perdón, perdón, pero es el que hace un pequeño cameo al final, pero muy bien, gracias mi querido Spocky Diamond y también está con nosotros mi querido Picoro Diamond, ah no no es Picoro, es Tenshinhan, Tenshinhan Poder Latino, cómo estás Poder Latino? Qué tal Sabandota, aquí andamos una vez más con esta bola de pranganas, de pinche par de ninis, pero bueno, aquí andamos haciéndole segundas también. Pues dale pues, este yo soy Dracon y vamos a hablar en este rincón del Gamer de un tema, así sencillito, rapidito, cuál ha sido el jefe más difícil que hemos enfrentado en toda nuestra historia de los videojuegos, vale pues chicos, pues aquí, ah también ustedes coméntenos cuál ha sido el jefe más cañón, más difícil que hayan enfrentado y pues aquí iniciamos. Pues bien, Baduches Gamer, vamos a hablar de los jefes finales más difíciles que hemos conocido en la historia de los videojuegos, hemos jugado bastante juegos, bastante juegos, unos fáciles, unos difíciles, desde aquella remota historia de cuando jugábamos Super Mario Bros y aquel jefe final que era Bowser, nosotros lo conocemos como Bowser, después resultó que era Koopa y un montón de cosas, todos ustedes han jugado juegos de distintas géneros, pero al final de todos estos juegos hay un jefe final, hay un jefe, un boss final, pues al final de cuentas pues puede ser fácil, puede ser sencillo, puede ser medio complicadón, pero hay uno en especial que nos guarda en el sentimiento más oscuro de nuestro ser, en el cual decimos, este es un hijo de su repepin chamaco, que nos ha hecho la vida muy 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 difícil, y bueno, pues aquí vamos a hablar en este rincón del gamer, de ese personaje que la verdad ha sido un gran dolor de trompate, trompate, ¿cómo dices? ¿cómo es la palabra? me quiero ponerla antiguo, trompates. Dolor de huevos. Bueno. No, 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 no. No quería utilizar esa palabra, pero bueno, es que antes decías triompates. Tampiates, ¿no? ¿Cómo? Triompates. Tampiates, ¿no? Triompates. Triompates. Algo así decías tú, me ven los triompates. Sí, me ven los triompates, y algo así recuerdo. Ya no sé, güey, tanto pinche dialecto que manejo que ya ni sé. Así es, así es, pero bueno, este, pues vamos a empezar, me les parece bien, les parece bien, este, para no conflictar, me quedo, es porque Daimon, vamos a empezar contigo, me quedo poder latino, ¿cuál ha sido el jefe final? Pueden ser dos, pueden ser tres, ahorita lo iremos platicando, ¿cuál ha sido el más cañón que has hecho tú? Este es un hijo de su repepin chamaco. Mira, tengo uno muy especial, que de uno son dos, de hecho, se vuelven dos, este, porque jamás, jamás, jamás pude, la neta jamás pude, al menos hasta donde yo recuerdo, este, nunca pude ver en su madre, o sea, pude pasar todo el puto juego, pero ya cuando llegué con ese cabrón, jamás lo pude vencer, este, y creo que cuando lo vencía era porque jugaba contigo, o con alguien más, no recuerdo exactamente con quién, pero este, es el, los gemelos de, 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 doble dragón, que a cómo se ponían castrosos los hijos de la chingada, y luego eran sombras, y luego, puto desmadre, y jamás pude, la neta, jamás pude, este, y eso que nada más eran dos pinches botones, cabrón, imagínate, si hubieran sido, este, ese sí, ese, la neta, si, jamás pude, no, no, no sé por qué, nunca le pude medirle ahí el, a los putazos, ni nada, se ponían muy, muy, muy cabrones, siempre me daban en la madre, entonces, pues, pinche vieja, pues, resultaba que se la terminaba, este, chingando ese güey, ¿no?, porque, pues, yo ya no la podía respetar, este, de ahí, de ahí, de hecho, nomás te doy dos datos, número uno, este, era el doble dragón 2, la venganza, se llamaba el título, y el punto número dos, valga la redundancia, no se la chingaban, porque se la chingaban desde el principio del juego, acuérdate que el juego inicia cuando la matan, y por eso es la venganza, entonces, al final el juego nomás sale la fotografía de que se había acabado el juego de la, la venganza, sí, pues, se va a decir que ese cabrón, o esos cabrones, nunca, nunca pude con los cabrones, desafortunadamente, y no quiero volverlo a intentar, me vale madre esto, eran las sombras de, de los protagonistas de Billy y Jimmy, ¿no?, los protagonistas eran Billy, que era el azul, y Jimmy, que era el rojo, los hermanos Lee, y eran sus sombras, los llamaban así, los espectros sombra, que eran ellos mismos, pero en sombra, eran todos negros, los están viendo ahorita en pantalla, y este, pues, eran los más difíciles, ¿no?, eran difíciles de matar, aunque, 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 ya les encontré el callo, ya les encontré el punto de Billy, como vencerlos, pero, pues, no te lo voy a decir, porque eso lo tienes que averiguar tú, así que, descargate el juego en tu celular, porque ya está parando, y practica la idea. En un lado. Así es, en un lado. Es que, ah, 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 vamos a hacer un paréntesis, eh, una crítica, y lo vamos a comentar en un club, de que, nomás lo voy a hacer así, el comentario rápidamente, para criticarlo en un club, a la gran N, a alguien, a la maravillosa N, pichene de maricas, que sabían que los juegos retro que está ocupando Nintendo, no son sus juegos originales, son juegos de emulaciones que hicieron otras personas, ¿habían eso? No, no, Javier. Ah, pues ahí les paso el dato, Nintendo, Nintendo, sus juegos retro, que saquen sus nuevas consolas, son emulaciones ajenas, no son de ellos, y aguas, porque esos güeyes están peleando a todo el mundo por derechos de autor de sus juegos. Como los de, por ejemplo, en la Nintendo Switch, que aparece el Mario 3, o algo así. No es el Mario 3 original, exactamente, no es el Mario original que conociste en el Nintendo, es una emulación, o sea, un juego, este, de alguien que lo creó, para hacerlo acá. Ahora, entonces, este... ¿Compré piratería? O sea, que andan pirateando, exactamente. Exactamente, es que ellos se justifican diciendo, este, a ver, vamos a aclarar, a lo mejor el juego sí es original porque el juego es un ROM, pero para poder correr ese juego necesitas la interfaz original de la consola, el sistema operativo. El sistema operativo de ese juego de Mario Bros 3, por decirlo, era la Nintendo, ¿vale? Entonces, la Nintendo Switch no tiene ese sistema operativo, necesito un emulador, o sea, ese sistema, ese ecosistema, para poder correr ese juego. Entonces, a lo mejor el juego sí es el original, pero el ecosistema no es el de Nintendo, y ese ecosistema se lo está fusilando a alguien más. Ah, ¿verdad? Son unos hijos... Tan cabrones. Son unos hijos de... Sí, Nintendo se está pasando de la raya, pero bueno. Y ahora sí, ya. Este, ¿ya pensaste, mi querido Spocky Diamond, o quieres que le participe yo? Yo ya, ya tengo yo. Tengo dos. Dale, mi hijo. Sí, la neta. Uy, no. Uno de ellos, de plano, todavía no lo he terminado. El diablito de Cuphead. Ah, no manches. El enemigo del casino final. Sí, sí, sí. Ese me costó un montón. No, no lo he podido vencer. Y otro de ellos... Pero explícanos por qué, pero explícanos por qué, para que más o menos contextualicen. Porque ya sé por qué. Nada más no, como por ejemplo, era, era, de repente encontrabas el patrón en ciertos enemigos, ¿no? De que uno atacaba por abajo, y te lanzaban un ataque por arriba, ahora sí. Ajá. Lo que pasa es... Y en ese no pude enfocarme en cómo esquivarlos. Te voy a decir cuál es la dificultad de ese juego. De por sí el juego es muy difícil. O sea, todo, desde que salió Cuphead, fue anunciado como uno de los juegos más difíciles de su época. Y creo que sí lo es. De hecho, a mí me está causando mucho trabajo. Invité un valedor para este... Para... Para este... Probar el juego. Y a la segunda misión, tercera misión, dijo, no, güey, sí está muy difícil, no le hallo. Es un juego que hay que dedicarle mucho tiempo, como las viejas épocas, en las que éramos entenderos de arcade, en las que tienes que repetir una y mil veces el juego para entender los patrones y acabarlo. Una vez que dedicaste ese tiempo al juego, te lo gratifica. Pero, ¿cuál es el punto al final del jefe final que está diciendo Spocky Diamond? Es de que, este... El jefe final te va aventando unas cartitas. ¿Vale? Ajá. Y tienes que ir brincando entre ellas. ¿Me explicó? En las rosas, ¿no? Ajá. Y es al azar. Y cada cartita es un jefe. ¿Vale? Y ya hasta el final te topas contra el mero mero diablo. Pero ya te dejó como que agotado entre los jefes anteriores. No sé si me explico. Te dejó agotado en el mando, ¿no? Porque va continuando. Terminas con uno, vas con otro, vas con otro. Y ya el jefe final es este güey que sí te avienta un buen... Un buen estilo de ataques cañones, ¿no? Y como dice Spocky, ¿no? Te avienta, te ataca por arriba o te ataca por abajo. Entonces, este no tiene esa secuencia. Está muy complicado. Entonces, este... Era lo que quería que comentaras. ¿Cuál es la dificultad de este jefe final, no? En este caso. Ahora sigue, bueno, mi dificultad. Porque hay gente que, por ejemplo, que ya le da la forma y todo eso. Pero siento que me sigo trabando mucho al pelear contra ese jefe. Sigo que sí. Como que todavía me cuesta. Ya he visto cómo lo pasan y así. Pero me sigue costando. Y no sé. Siento que tal vez es la habilidad de los jugadores. Pero la neta me está costando un montón de trabajo. Sí, es cuestión nada más de tenerle la práctica, ¿no? De estarle ahí con calma. Y en su momento lo vas a lograr. Fácil, unas 15 veces. Ya la hice. Sí, sí, sí. No es un juego que sea a las 3, 4, 5, 15 veces. Es como juegos difíciles como Dark Souls. Que son de que mueres, ¿no? O el de Tsushima. No me acuerdo cómo se llama. Shadows of the Tsushima. Es un juego muy, muy complicado. ¿Cuál sería el segundo juego, mi querido Spocky? Un bueno uno que me costó también mucho trabajo. Es este Kaguya. Una diosa en el juego de Naruto. Storm, no sé qué, 4 o algo así. Y también me costó mucho trabajo. Porque tenías que esquivarla. Y luego te lanzaba. Te cambiaba de alrededor, por así decirlo. Ese era su poder. O sea, te cambia. Estás peleando en el pasto. Y de repente te lleva a un volcán. O de repente te lleva al hielo. Y así de ahí empiezan a surgir sus ataques. Y también se me complicó mucho pelear contra ese enemigo. Sí, es bastante complicado. Ese tipo de jefes. ¿Algún otro poder? O comento yo uno. Que a lo mejor se van a burlar de mi jefe. Pero comento si quieres. Pues a mí es que me costó. Bueno, no sé qué me costó. Es que sí fue. Bueno, es que sí. Es un poco de ambos. Es el Wesker en el Resident. ¿Cuál fue? Creo que el 6. ¿Qué es? 5. De frente hasta el final. El 5. Es el 5. Es que salen los dos. También salen el 6, ¿no? No, es que en el 6 son 3 campañas. Exactamente. Según yo. Que yo recuerde, creo que es el 6. El 5. Donde lo vas a empinar al volcán. El 5. Ah, el 5. Ah, es el 5. Ok. Entonces, sí tiene su chiste el desgraciado. Porque te sacas el castre. Desde todo el pinche juego. Pues obviamente es su entrega. Pero ya cuando te toca ya por fin andarte de su madre con él. Resulta que le das y le das y le das. Te mata, te mata, te mata. Y te das cuenta que el pinche final nunca. Hasta que llegas al pinche volcán y lo empinas. Ya por fin lo matas, lo vences. Pero es un pinche dolor de huevos. Y sí me costó uno y la mitad del otro. Y cabe mencionar que no lo jugué solo. No lo acabé solo. Lo acabé con Airan. Y a los dos nos costó un huevo. O sea, de hecho, ha sido el único juego en el cual nos dormimos esa vez. Como a las 4 de la mañana. O sea, ya desde que nos picamos. O sea, ya lo íbamos a acabar según nosotros. Empezó a jugar como a las 9 de la noche. Y dijimos, no, pues ahí está en corto. En chinguesa lo acabamos porque ya vamos al final. Y nos costó tanto pinche trabajo que fuimos a parar hasta las 4 de la mañana. Así. Porque sí, realmente, desde que te lo enfrentas. Obviamente no te la pone fácil. Te empieza a dar en la madre. Y hasta que vas a dar el pinche volcán ya por fin. Pero sí costó uno y la mitad del otro. Nada más de decirme el horario hasta sueño me dio, güey. Y sí tenía esa mala costumbre, Airan. De que se aventaba los huevos de noche, ¿no? Le valía a Borro que se desvelara. Pero él se los aventaba de noche, ¿no? Y tú le decías segunda, obviamente. Pero bueno. Sí, pero fíjate que teníamos un límite. O sea, era así como que ya por muy tarde, 2 de la mañana. Ya decíamos como que ahora sí nos pasamos de pendejos. Pero esa vez. O sea, era de que ya lo vamos a matar. Ya le damos a su buena. No, no le dimos a su padre. Bueno, ya ahorita le damos. Y así nos fuimos hasta que nos dieron a las 4 de la mañana. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, yo comentarles un jefe final que me haya costado mucho trabajo. Híjole. No me acuerdo cómo se llama el jefe final de Data Space 2. Que fue un juego que me recomendó Changuito. Me costó mucho, bastante trabajo. Pero les voy a decir el por qué. Porque yo comencé el juego. Y eso sí me adjudico la responsabilidad. Comencé el juego sin darle mucha importancia. Nomás porque me lo recomendaron. Yo dije, no, pues lo voy a probar, ¿no? Y trata la historia de que es un técnico que está en el espacio. Como tipo alguien. Y ya lo están atacando unos monstruos, ¿no? O unos monstruos espaciales, entre espaciales. Entonces, al final de cuentas, yo no sabía que usabas un traje. Y que el traje tenía mejoras. Y tenías unas armas que vas desbloqueando en el camino. Y que también las mismas armas tenían mejoras. Lo único que quería hacer yo era comprar más munición, más munición, más munición. Entonces, nunca hice las mejoras. Ya hasta el último capítulo. De hecho, técnicamente, dos cajas antes del jefe final. Cuando me quedé así. Y tenía un montón de... Bueno, no tenía un montón de dinero. Porque tuve mi dinero. ¿En qué creen que me lo acababa? O sea, yo sabía que me daban un montón de dinero. Dice yo, pues voy a comprar munición, munición, munición. Y yo lo único que hacía era atascarme de munición. Pero no mejoraba mis armas, güey. Ni la munición. Y hasta el final me quedé así de... ¿Qué tendrías? Me gasté todo el dinero en munición. En vez de gastármelo en mejorar las armas, ¿no? Para vencerlos más fácil. Y el jefe final me costó un gumaro. De hecho, ya está el streaming. Ustedes lo pudieron haber visto. Creo que sí es el streaming. En el cual casi, casi me mordo los dos. Porque el jefe final me costó mucho trabajo. Precisamente por eso. Porque no había mejorado mis armas. Pero ya, este... Tuve que... La neta, la neta, si no me estoy siendo sincero. Tuve que ver un tutorial para verle cuál era el punto débil del jefe final. Y solamente así acabarlo. Y sí me costó trabajo. Pero sí lo pude hacer. Y le hubieras puesto paréntesis acabándome Dead Space sin mejorar las armas. Porque quedará más chido. Hubiera estado chido. Hubiera estado chido. Y le comenté esa anécdota chanquita. Y después me dijo. ¿Cómo, güey? Estás puesto en un traje no sé qué. Que no... Pues ya lo describí. Ya está casi al final del juego, güey. Ya. Ya saben la típica que sale la cancioncita de desesperación de que dices. Güey. Esto ya es el final, ¿no? Como dices, ya estoy llegando al final, ¿no? Así me pasó con este juego de Dead Space 2. Y repito, a lo mejor el jefe final no era tan complicado. Pero pues yo me lo compliqué mucho. Eso fue lo que me costó bastante trabajo. Es como el Resident 4, ¿no? Que igual te encontrabas a este cabrón que podías mejorar tus armas. Y con tus chingaderas y todo eso. Para enfrentar a los que... Que eran como capítulos, ¿no? Simón, no recuerdo. Sí, capítulos. Enfrentar a los jefes de cada capítulo para seguir avanzando y la chingada. Sí. Y de hecho te iba a decir lo mismo con el... Creo que lo descubrimos el Spocky y yo cuando hicimos el streaming de Resident Evil 5. Creo que ahí también empezamos a hacer mejoras y todo eso. Y nos enfocamos tanto en ciertas cosas que no nos enfocamos al final cuando acabamos el juego. Porque creo que lo acabamos juntos. No nos enfocamos en munición. O sea, teníamos... Estábamos enfrentando a Wesker y teníamos que la bazooka, que el sniper con todas las mejoras. Y así de, güey, ¿cuántas balas tienes? Dos. ¿Y tú? Tres. Así de, ya valió. Sí, de hecho, nos caímos varias veces en el volcán. A la hora de agarrarse así, nos caímos varias veces. Por lo mismo. Hasta que alguien que nos está viendo el streaming y también nos tiró el paro que nos dijo, ¿lo pueden matar con cuchillo, güey? Y así, ¡ay, a poco! Y sí. De hecho, sí lo matamos. Así de, ¡ay, de haber sabido, güey! Y nosotros sufriendo porque no teníamos armas. Pero bueno, son experiencias que no se sabe, ¿no? Que vas experimentando bajo la marcha. Otro jefe final que me haya costado mucho trabajo. Híjole, es que no me acuerdo el nombre del jefe final, pero sin lugar a dudas el de Dante's Infierno. No sé si sea el diablo. Pero el jefe final es un hijo de la rechinampa que es este... Tiene el hombre el güey y sí me costó mucho trabajo. Yo lo jugué en el PSP. Tengo que rectificar en qué consola, porque no sé, quiero que se me mal viajen. Era God of Olympus, algo así el juego, o Chaos of Olympus. Un jefe final que sí, la verdad, también me costó bastante trabajo acabarlo. Llegó un momento en que ya estaba a punto de aventar la PSP, pero después de lo que me había costado dije, no, no la voy a aventar. La amo mucho. Es una de las pocas consolas, también confieso aquí hoy y ahora. De las pocas consolas que sí amé mucho, que sí me dejó muchos gratos, buenos momentos. Y más cuando hacía mi cambio de Saiyajin a Super Saiyajin y vencí a todos. Pero bueno, este... Una gran consola. Otro jefe final, a ver si se acuerdan de ustedes. Ahorita estoy teniendo de acordarme de uno, que no la quiero que la vaciar. Este... Yo creo... Es que no hay jefe... Te diría jefe final de The Last of Us, pero no hubo jefe final ahí, no hay jefe final, ¿no? No, no hay. Es... Creo que no hay. No, no hay jefe final en The Last of Us. Híjole. ¿Cuál, cuál, cuál? De los guías tampoco, creo que no hubo ninguno, ¿verdad? ¿Cuál era? El... El principio fue el... El primero, ¿cuál era? Ram, Ram. El Ram. Ese sí se puso medio pendejo. Por los murciélagos, más que nada. Pero nada del otro mundo, ciertamente. Ajá. Pero yo creo que sí, de los jefes también, yo creo que cabrones y todos, o la gran mayoría pasó, es este... Los de Metal Slug, güey. A ver, pasa los que te maten. Ok. Sí, 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 sí. Definitivamente, Metal Slug. Entonces, si hablamos de Metal Slug, tenemos que agregar ahí contra, güey. Sí, a huevo. A menos, jefe finales de contra estaban bien cabrón. Mega Man. Mega Man también, uno de los juegos más difíciles. Es más... Ah, pero ¿sabes cuál? Jamás cabrón de todos. No lo van a matar. A ver. Los fantasmitas de Pac-Man, a ver. No, no. Castelvania también, los jefes finales estaban cabrones. Ah, Simón, ¿no? Juegazo también, sí, cómo no, cómo no. Y es que, bueno, estamos nosotros tratando de acordarnos de los jefes finales y de los que más nos acordamos en este momento, pero jefes finales, ¿hay difíciles? Hay bastantes, podemos mencionar bastantes, ¿no? Pues yo creo que todos son difíciles, obviamente, por algo son jefes finales, pero los que más nos han costado trabajo, bueno, al menos a mí, pues ha sido ese, esos dos. Porque pues sí te puedo mencionar otros, pero discutiblemente esos sí llevan la corona sobre los más castorosos o los más cabrones. Voy a mencionar, ¿cómo se dice? Nombramientos especiales. Estelares. Estelares. Entonces, Alexia, Némesis, este, ¿quién más te gustaría por ahí dentro de...? A ver, Spocky. ¿O tú? No, es que yo, yo a mí también otro que me costó trabajo, igual de otro juego de anime, el Dragon Ball Xenoverse 2. Ajá. El, los, este, dioses del tiempo, no, no me acuerdo. Si es que se inyectaban una cosa como morada, y no, estaban bien difíciles. Yo, yo ahí con mi vida casi por 70, por ahí, y lo demás en dividido en ki, golpes y toda esa cosa. Y ya para que me llegara, nada más me mataba bien rápido. Me lanzaba un ataque así tipo jame jame ja, y en lo que me llegaba ese ataque me golpeaba por al lado, y no, fue un desastre. Pero fíjate que de Alexia, yo creo que más trabajo fue Tyrant. Tyrant. Porque estás en el pinche avión, y ahí dándote la madre con él, aventándole la caja, o sea... Lo único que no me gustó... Ajá, sí, 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 es, 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 lo que me estás diciendo es fantástico, como dice esto en el avión, pero creo que le faltó más tiempo al Tyrant, o sea, como que fue muy corto su tiempo de vida. Bueno, sí también, pero o sea, desde que sale fue imponente, desde que te lo topas ya en la avioneta, y lo enfrentas, creo que costó más trabajo todavía que Alexia, o sea, como que Alexia no se vio tan imponente como el Tyrant, desde que salió Alexia, y ya cuando te enfrentas con ella. Es que el Tyrant es como que el primer jefe que enfrentas ahí, ¿no? Cañón. Sí, ajá, ajá, sí, de hecho, el Nosferatu, pues, fíjate que lo único que causó fue miedo, no, no, no era mucho peligro. Si no llevabas el Franco, si no llevabas el Franco, sí te iba a costar trabajo, eso sí, eso sí. Y luego el Steve, ¿no? Cuando se vuelve, que te corretea. Sí, de ahí yo creo que también el difícil, si no sabes cómo acoplar tus armas, o sea, te asiegas, es el Nemesis, como bien lo comentaste, porque de por cierto el juego te empieza a castrar. Y si no sabes de dónde te va a salir, o sea, si eres primerizo, y no sabes cómo cargar tus armas y todo eso, pues sí te va a cargar el payaso, o sea, como a nosotros mil y un veces. Porque había. Pero ya cuando le sabes, pues ya. Porque había, ajá, había opciones en Nemesis, estamos hablando del juego, no del nuevo, sino del anterior, de que te daba la opción de elegir si lo enfrentabas o te escapabas, ¿no? Y nosotros de aquella época decidíamos escaparnos, ¿no? Habría gente muy aventurada que se anee ya más o menos en la onda, voy a recopilar armas. ¿Por qué digo más o menos en la onda? Porque jugaron el 2, y en el 2 salía el Mr. T también, el Mr. T o Mr. X, Mr. X, perdón. Y ya sabían de qué se trataba la situación. Nosotros no jugamos el 2, jugamos el Nemesis completamente, pues ya dijimos, ay, güey, de qué se trate, mejor corro de este güey, ¿no? Y sí, como digo, jefes finales hay bastantes, pero pues, ¿qué les parece si ya no hay más que mencionar? ¿Nos vamos? ¿Les parece? Vámonos, vámonos, ya. Perfectísimo. Pues bien, chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias a mi querido Spocky Diamond. Muchas gracias por invitarme, y aquí seguiré más seguido. Váyanse a su canal en Twitch, que ya saben que es Spocky Diamond, todo junto, y vayan a verlo ahí en su streaming. También estuvo con nosotros mi querido Poder Latino. Pues vale, bandita, estuvimos aquí una vez más, le gusta a quien le guste, le parezca a quien le parezca, y por hoy, nadie lo puede remediar. Aquí y ahora, seguimos al aire. Yo soy Dracon, recuerden suscribirse, darle like, y activar la campanita de notificaciones, y nos vemos en otro rincón. Bye, chicos. Bye.